Elaboran materiales tanto de prevención como de ataque. ¿Cómo lo definiría usted? Porque nos ha enseñado desde chalecos y armas no letales hasta este tipo de armas. Tenemos material de prevención que es para la Policía Nacional. Tenemos material de seguridad para nuestro personal y personal de la Policía Nacional. Tenemos material para la defensa personal con las pistolas para uso de uso civil y tenemos material para la defensa del país, que son igualmente las pistolas como el armamento. ¿No? También FAME tiene la capacidad de modernización. Sigamos con la... Sigamos porque a mí me ha parecido también, no sé si a ustedes que están en estos momentos conectados a la agencia andina, saber que FAME es una de las 33 empresas del consorcio FONAFE que agrupa a las empresas del Estado, pero que tienen una condición, una naturaleza diferente. No son empresas públicas. FAME está en la capacidad también de fabricar todo tipo de material de entrenamiento. Este material que está acá simula a una granada de guerra. ¿Cuáles son las granadas de guerra? Estas son granadas de 40 milímetros, 40 por 46, de instrucción. Estas son granadas de mortero, 60, 81 y 120, ¿correcto? Esto simula una granada instalaza de fusil. ¿Que salen desde dónde? ¿Dónde se usa? De mortero. Ah, ya. Algo similar a esto, pero mucho más grande. Este es mortero 60, para la granada pequeña. Ya. ¿Ya? Estas son granadas de obuses y de tanques. Ah, ya. Estas son de tanques acá. Sí. Ajá. ¿Correcto? Esta es una granada de tanque también. Estas son granadas de morteros. Este es un misil de entrenamiento. Como le digo, todo el material que se encuentra acá es un material de entrenamiento. Entrenamiento. ¿Cuál es la diferencia entre un material de entrenamiento y un material de guerra? Es en el costo. Si compramos, le pongo un ejemplo, si compramos mil granadas de mortero de guerra, nos puede costar un promedio de 10 millones. Si compramos esta munición de instrucción, nos puede valer un millón. Son precios referenciales. 10 a 1 es la diferencia. ¿Y por qué esa diferencia? Por eso, simplemente, porque esta granada es reutilizable. Usted la puede lanzar, recoge la granada y solamente le va a colocar el dispositivo de lanzamiento, el propulsor, la parte de propulsión y vuelve a reutilizar la granada. Ajá. Y eso es un ahorro significativo para la fuerza. Para poder ensamblar lo que nos ha estado enseñándonos un momento, por ejemplo, ¿ustedes han tenido que invertir en tecnología y en qué cosa? Bueno, FAME viene invirtiendo en lo que es la modernización de los equipos de ensamblaje de municiones. Estamos adquiriendo maquinaria de los Estados Unidos para mejorar la tecnología en la fabricación de municiones. Es una máquina moderna para ensamblaje de munición 556, 762. Estamos invirtiendo en el equipamiento de un laboratorio balístico para comprobar que toda nuestra munición cumpla con las normas nato e internacionales de fabricación. Y estamos invirtiendo en cada uno de los procesos de fabricación. Acabamos de sacar la norma ISO 9001-2015. Y esa es una inversión de FAME para estar al estándar internacional de nuestros productos. Al igual que la norma NIC6 para la fabricación de chalecos. ¿Qué le diría a la gente que, como le dije en su momento, está conectada ahorita a la agencia de Noticias Santina a través del Facebook? ¿Por qué es importante una empresa de estas características? Bueno, FAME no solamente apoya al desarrollo nacional. FAME no solamente apoya a la defensa nacional. FAME tiene la capacidad de apoyar en acciones cívicas. Tiene la capacidad de apoyar a los temas de desastres naturales. FAME va en la línea de las políticas y del lineamiento que tiene el Ministerio de Defensa y de la Fuerza Armada para convertirse en una empresa que sea solidaria con el Estado y camine a la par con el Estado, con las necesidades que tiene el Estado y la población. Y no solamente es una empresa para el equipamiento militar, sino también para el desarrollo nacional. La explicación ha estado clara. Coronel Borges, yo creo que aquí...